Ay, como sufro al recordar que me quisiste hasta el final Y sin embargo me alejé, si dame cuenta de este amor, que hoy en mi vida es dolor Quisiera verte una vez más, para decirte la verdad Y si perdonas mi maldad, yo sé que aún puedo lograr contigo la felicidad Como quisiera verte ahora, para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo, y en tu recuerdo me sostengo Decirte que te necesito, que quiero regresar contigo Que mi alma ya no encuentra alivio, ay, como sufro al recordar Y si supieras, cuánto sufrí Sé que es difícil para ti, tener de nuevo mi querer Si tú lo aceptas otra vez, cuenta conmigo, cambiaré Te lo juro mi bien Como quisiera verte ahora, para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo, que sin tu amor me estoy muriendo Y en tu recuerdo me sostengo, decirte que te necesito Que quiero regresar contigo, que mi alma ya no encuentra alivio Ay, como supo recordar Ay, como supo recordar